No tenemos que hacer fuerte en casa y no se nos puede escapar a ningún punto. Es verdad que el ambiente de Chapin fue un ambiente muy bonito, muy guapo y el equipo respondió bien. No creo que sea que juguemos en casa o que juguemos fuera, es que tenemos que seguir la dinámica en la que estamos ahora y seguir hacia adelante. Yo a los chavales que son más jóvenes siempre se lo digo, que no saben la oportunidad que tienen. A mí me hubiese encantado estar aquí con 18, 19 años como están algunos. Me tocó venir más tarde, pero la verdad que esto es un escaparate, el club es genial y estoy muy contento de estar aquí y por eso sigo aquí.